Como estamos todo el territorio español en la misma historia, viene resumido para que sepa más o menos... ¿Este documento es vuestro? Ah, bueno, este es el de Zamora. Sí, es el de Zamora. Es lo mismo que reivindicamos todo el territorio español, más o menos. Y viene bastante reducido para que se lea fácil y se entienda bien de las reivindicaciones que hacemos, ¿vale? Y para que le eches un vistazo. ¿Tenéis pensado hacer tu danca algo sobre eso que estamos reivindicando? Llevamos en iniciativa la semana que viene al Pleno de las Cortes y sabéis que hay cosas que compartimos y otras no. Que hemos estado hablando con... Yo el otro día estoy hablando con compañeros vuestros en León. Hemos estado hablando con las sopas, con las que sé que, bueno, en fin, habéis tenido vuestros más y vuestros menos. Pero hay... Perdona. Perdona. Sí, vamos a hacer un canutazo ahora, si os parece. Si nos dejáis, por favor, yo si yo hablo con ellos... Sí, pero es que... Luego le preguntáis por... Bueno, pues hablamos después, ¿os importa? Sí, bueno, vamos a hacer... Claro, tomamos un café ahora, si queréis, pero es que justo hemos quedado con ellos. Que nosotros llevamos una iniciativa la semana que viene a las Cortes. Sabéis que hay cosas que no compartimos. Nosotros defendemos la Agenda 2030, la vamos a seguir defendiendo, entre otras cosas porque creemos que no es vuestro problema. La Agenda 2030 habla de sostenibilidad o el sector es sostenible o se va todo al carajo, pero es que además de rentable. Sostenible hablo, no medioambientalmente, hablo también de rentabilidad. No, 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 al contrario. Si la gente va para ahí, entra salgando y aviones... Pero la Agenda 2030 habla de lucha contra la pobreza, habla de igualdad, habla de educación y de sanidad pública, habla de eso, no habla de otro tipo de cosas. Si la sanidad pública viene en los... Que venimos a hablar... Que venimos a hablar en el centro de San Diego. Que venimos... Claro, pero fijaos, el observatorio de la cadena alimentaria nacional está funcionando, se ha reunido, no, no te preocupes. No, no, no. No está tomando controles de ningún tipo. No está funcionando bien porque lo que no se puede consentir es que las grandes cadenas de distribución nos estén pagando el precio que valen vuestros productos. Ahora, el observatorio de la ley autonómica no se ha reunido ni una sola vez.